que es la Fulminante, Enson Quiñones, y desde Hidartes Andrés García Largo. Este laboratorio busca desarrollar una invitación pública y abierta a proyectos de producción artística inédita, que tengan cruces con el periodismo, las artes vivas, y que busquen reflexionar a través del uso de dispositivos. Los cruces que se establecen entre el periodismo y las artes son artes plásticas, cine, teatro, performance, danza, música electrónica, entre otros. Pero, como es un laboratorio de periodismo performático, hay un énfasis fundamental y es que se trabaja sobre relatos de realidad, con fuentes y datos documentales. Invitación, más que se produzcan proyectos desde las artes, desde el periodismo, invitación a que se desarrolle un trabajo interdisciplinar entre las artes. Este laboratorio entrega incentivos, millones de pesos, a los proyectos que publican los colectivos, son tres estímulos de siete millones, y maneja una metodología en tres fases. Una formación, una estructura, donde los seleccionados recibirán apoyo en la realización de su proyecto con las instituciones implicadas para toda la producción. Por otra parte, una presentación y promoción del proyecto, dentro de unos espacios acordados que podremos revisar en la invitación, y una distribución y exhibición final del proyecto ya realizado. Acá brevemente les explicaré como las fechas más importantes en las cuales se trabaja este laboratorio, que es hoy, que tenemos el lanzamiento. Desde el día de hoy pueden encontrar en la página de LIDAR, como les mencionaba, la invitación pública, la resolución que abre este laboratorio, y las propuestas estarán para ser montadas hasta el 5 de agosto. Para que ustedes, por favor, revisen la página web, se envía toda la propuesta vía correo. Lo explicaré detalladamente porque es algo largo lo que implica la propuesta, pero en la página lo podrán encontrar. Si tienen alguna duda adicional, ahí hay un correo. Luego tendremos, una vez que esté, digamos, el cierre de inscripciones, vamos a proceder con unas fechas en agosto que van del 12 al 14, en la cual los seleccionados serán notificados. Tendremos actividades abiertas al público, como lo son conversatorios, performance y el pitching con cada uno de los proyectos que fue seleccionado dentro de los que se inscribieron. Y ahí, por medio de resolución pública, daremos los ganadores del laboratorio y que pasarán a la siguiente fase, donde empezará todo el proceso. Para que ustedes tengan en cuenta, esta es la página del IDARTE, donde pueden encontrar la pieza de invitación, la invitación pública y la resolución para que descarguen y en el día de hoy se van a aportar. Los dejo con Manuela, que es Nicolás Rojas, que es que no me voy a preguntarme antes. Nuevamente les agradezco que estén acá. Buenas noches para todos. Manuela Saldarriaga, reportera de la revista 070. Muchas gracias por estar aquí, todos y todas, o todes. También agradecemos a la Fundación PESCOL, por supuesto a Revista Amfibia, que es pionera en esta idea de periodismo anfibio, a la Universidad de los Andes, que es la casa de la revista 070, de la que hago parte, a la FNPI, que nos ha ayudado con la invitación a este proyecto, sin duda hay de artes, y a Nicolás, que acaba de hacer la introducción. Y quién me falta, por supuesto, la puya, que también está presente aquí, Juan Carlos y María Paulina. Y bueno, como para que lo hagamos un poquito, digamos, yo voy a ir presentando básicamente a cada uno de los que van participando, pero para que lo hagamos rápido, nos vamos con Cristian Alarcón, él es fundador y director de la revista Amfibia, y él va a contar, grosso modo, o no tan grosso modo, de qué va eso del periodismo performático, y por qué llegó el momento de contar historias entre periodistas y artistas en nuevos formatos. Bueno, buenas tardes, amigues, amigas, amigos de Colombia. Es un placer siempre regresar, aunque sea a través de este video, grabado en la mañana del 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina, en mi estudio. Estamos en mi casa, estamos trabajando un ratito para acompañarlos en este lanzamiento, que nos resulta desafiante y emocionante. Periodismo performático es una experiencia anfibia, un periodismo anfibio que desde la revista y con una enorme cantidad de artistas y de periodistas hemos desarrollado durante el último año y medio en la Argentina. Dar el paso colombiano es una aventura que le agradezco infinitamente a Omar Rincón por su atrevimiento, que nos enlaza y nos junta en escenas en las que siempre estamos tratando de romper el límite de esto que venimos haciendo hace muchísimos años, siempre con un afán de creación. Creo que estamos ante un proyecto que invita a trabajar con lo real, con las materias de la realidad, con aquello que no podemos evitar y que todos los días nos golpea y nos suele doler en esta América Latina llena de tensiones, de conflictos y de tragedias, pero también de experiencias sublimes en el arte, en la cultura, en la trama social, en la generación de múltiples nuevos colectivos políticos y sociales que emergen todo el tiempo en múltiples escenas de resistencia. Y quiero agradecérselo también a Andrés García Larrota de IDARTES porque desde el Estado, desde un organismo tan importante como IDARTES, toma esta experiencia para crear periodismo performático en Colombia con el mismo lema con el que nosotros comenzamos hace un año y medio que es la palabra ya no tiene el poder, una provocación que surgió en un diálogo con Sebastián Hatcher cuando comenzábamos a trabajar en este proyecto y que tiene que ver con nuestra propia trayectoria vital y creativa, la de la literatura, la de la escritura, pero poniendo el foco quizás en el hecho de que no nos alcanza solo con el lenguaje con el que trabajamos o que los lenguajes tienen que ser también otros y de eso se trata periodismo performático. Volver a Colombia significa volver para mí y para los anfibios y las anfibias significa volver a una relación que marca la crónica latinoamericana y que ha marcado a muchos de nosotros en nuestras prácticas como narradores, como periodistas, que es la Fundación Gabo, la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo. Hace un año, no, menos de un año, en octubre en el encuentro Gabo Periodista estuvimos invitados para presentar allí por primera vez en Colombia el proyecto Periodismo Performático. Ahora, en ese momento nosotros estábamos en pleno trabajo de workshop, lo que va a estar ocurriendo en Colombia yo creo que en un par de meses hoy lanzamos la convocatoria, va a haber un mes para presentarse y los tres trabajos los tres proyectos de investigación periodística y de performance que podamos elegir van a trabajar a lo largo de dos o tres meses con tutores del campo de las artes que provienen de la performance y del campo del periodismo. En ese momento, en octubre del año pasado, nosotros en Buenos Aires estábamos justamente en pleno work in progress de cada uno de los seis proyectos que aquí se desarrollaron. en ese momento no podíamos mostrar lo que ahora sí podemos felizmente compartir con ustedes que son los primeros resultados de esta experiencia. Quiero que veamos un pequeño video, un resumen, una síntesis de una performance que desarrollaron y crearon María Eugenia Cerruti, una gran fotógrafa argentina y un gran periodista de policiales para retratar, para volver a contar, para volver a decir un femicidio, el crimen de una mujer en el año 1955, el año del golpe de Estado que derrocó a Perón en la Argentina. Se metieron con un tema histórico y lo volvieron contemporáneo en plena emergencia de los feminismos y del día una menos en Buenos Aires. En lugar de ir a la calle, fueron a los archivos y en los archivos descubrieron cómo este discurso que los medios suelen usar para justificar los femicidios y el discurso de la mala víctima estaba presente en las cartas de lectores de la época que justificaban el crimen y el descuartizamiento de Alcira Metíger, una mujer que trabajaba en la casa, como empleada en la casa de su amante que fue su asesino, cómo el discurso de la mala víctima estaba ya presente así. si me acompañan podemos ver este material y seguimos. de la mala víctima y seguimos. ¡Suscríbete! 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 nacimos y no aceptamos. El destino nos une. Nacimos para pasar la vida juntos. Fuimos unos estúpidos. De ahora en adelante todo será distinto. A saber. ¿Quién es el que? ¿Qué es tu carro? ¿Qué es tu carro? ¿Qué es tu carro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me conformara con vos? ¿No te miraste el espejo? Feliz. Viserable. Vos, un pobre tipo. Cínica. Cínica. ¡Suéltame! ¡No me mordás! ¡Alcina! ¡Alcina! Si buscamos en una genealogía del periodismo performático o del periodismo anfibio, primero deberíamos ir hasta el siglo XIX y encontrarnos con los modernistas, encontrarnos con Martí, encontrarnos con los poetas que narraban, con Gutiérrez Nájera, incluso con Sarmiento en la Argentina, con una tradición literaria que estaba presente en los periódicos que dieron contorno a las naciones latinoamericanas cuando estábamos en plena construcción de nuestras identidades. Aquel relato, el relato del siglo XIX, era un relato sumamente performateado. Performateados de la escritura por el lugar que ocupaba el cronista, el narrador, en esos textos. Y vamos a pasar seguramente por la obra de Rodolfo Walsh y Operación Masacre, vamos a pasar por Hunter Thompson y el periodismo Gonzo en Estados Unidos, vamos a llegar a Sophie Cole y su obra que indaga en un número, en una agenda telefónica para terminar reconstruyendo la vida de un desconocido y de esa manera dar cuenta del sufrimiento de alguien que no existe y cobra existencia y realidad a partir de la intervención de un artista. En esa genealogía nos vamos a topar con otras experiencias que a lo largo de toda América Latina se han hecho en torno a la idea de que hay un periodismo que no termina en la escritura y que puede continuar en los cuerpos. Quizás el texto de Andrés Felipe Solano, seis meses viviendo con el salario mínimo en una comuna de Medellín, que luego terminó en un libro, esos seis meses fotografiados y registrados sean un antecedente interesante también en Colombia. En la Argentina para nosotros ha sido importante que el proyecto haya surgido en el contexto de la explosión feminista. Por eso femicidio fue uno de los grandes temas que elegimos, pero también hubo quienes se aproximaron al periodismo performático, no tanto en la construcción de una performance como la que acaban de ver, en donde hay una actriz, un actor, videos, música, una espacialidad, que es el patio de la Fundación Prueba 21, en el corazón de la boca frente del riachuelo, donde había sido arrojado parte del cuerpo de Alcira Mettinger, sino también en un espacio, pero en este caso callejero. Sur Delta es un grupo que se forma para presentarse, o sea, son dos periodistas y un grupo de artistas callejeros que se juntan para presentarse al concurso de periodismo performático y lo primero que hacen es investigar en torno a la cuestión del género en el fútbol. Todavía faltaba un año para el Mundial de Mujeres. Entrevistaron a múltiples fuentes de ese mundo y decidieron trabajar sobre la ausencia de inversiones y de apoyo al fútbol femenino. Decidieron intervenir las figuritas del álbum de varones del Mundial del año pasado y crear unas figuritas apócrifas, unas figuritas tramposas con las jugadoras de los mundiales de los equipos del resto del mundo con jugadoras mujeres. Los cerraron, se los dieron a los hijos de varias parejas con niños y les pidieron que al entregárselas los filmaran para crear un video que se volvió viral a través de las redes de ansiedad y el resultado de eso es este. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres que te toque? Agüera. A ver. Mami, estos son diferentes jugadores. Ok, una pregunta, una pregunta. ¿De dónde sacaste ese paquete? No compré. Guau. ¿Quiénes son? Son jugadoras de... 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 ¿Y van a jugar con? No. ¿No? ¿Pero qué les son? ¿Y otra? ¡Gracias! ¡Muchas gracias a un paquete de nenas! ¡Compaña de asesina! ¡Uuuh! ¿Te falta alguna de esas? Todas. Buen suggested y... ¿Cuándo está en el número ºけ? En la hora... En la hora... ¡A cheerio! En la hora... ¡Suscríbete al canal! El 8 de agosto, que fue la gran marcha multitudinaria, un millón y medio de personas, casi todas mujeres, pidiendo por la ley de legalización del aborto, que finalmente fue rechazada en el Senado, y en la calle crearon la campaña basectomizate, con la cual embarazaron al presidente Macri, al Papa y a otros machirulos de la época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Especie de cuadro en el que comenzamos con un periodismo que es narración, el periodismo de la crónica modernista. Luego los Estados Unidos y el modelo anglosajón se imponen con la pirámide invertida y lo que impera es la información, narración, información. Luego hay un interesante periodo en América Latina en el que llega la investigación finalmente, el periodismo como investigación. Y luego vuelve la narración con la emergencia de una nueva crónica latinoamericana, diría yo, en los últimos 20 años. Quizás el eslabón perdido entre las dos, entre aquel periodismo de la información, el de la investigación y este otro de la narración, sea justamente Rodolfo Walsh, nuestro Truman capote heterosexual y revolucionario en América Latina. ¿Qué es el periodismo performático? Pues no está en ninguna de estas distintas etapas, diría que es la etapa en que el periodismo va hacia la creación. El periodismo le pierde el miedo al arte, se relaciona con el arte, convive con el arte, copula con el arte, es arte. La idea de un periodismo performático es la idea de un periodismo que rompe con las estructuras y los géneros, que busca trascender la idea de los géneros periodísticos. Justamente en un momento en que la cuestión del género es fundamental, no solamente en las políticas feministas y en las intervenciones feministas que cuestionan el patriarcado y que plantean que el patriarcado es el problema fundamental, es una especie de poscapitalismo financiero y salvaje que condena a las mayorías en América Latina a situaciones de sufrimiento, sino que además signa nuestras lecturas. Y en ese sentido el periodismo performático está relacionado fundamentalmente con lo que de la performan viene a habitar el periodismo, que es el rol central que ocupa el cuerpo, los cuerpos o las cuerpas. Veamos cómo está presente el cuerpo en esta performance, que es la investigación sobre la meritocracia en las zonas más pobres del conurbano bonaerente, es decir, el área metropolitana, lo que para Bogotá sería el área metropolitana. Decenas de entrevistas hechas a lo largo de meses que van a grabaciones y terminan creando un túnel oscuro en el que uno ingresa con un celular y con un sensor recorre las paredes de ese túnel con la luz de su celular descubriendo cómo los discursos hegemónicos sobre la meritocracia, que es lo que atraviesa todo el planteo político del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno neoliberal que en este momento gobierna la Argentina, con estos otros discursos, los discursos de los pobres que hablan sobre sí mismos, rompiendo esta hegemonía de la idea de una meritocracia en un sistema que supuestamente premia el esfuerzo y lleva al éxito a todo aquel que lo desee. ¡Gracias! 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 Gracias. Hay voces ocultas, voces subterráneas, voces que no logran hacerse oír porque no conviene que se escuchen, voces que desnudan la realidad escondida, escondidas por aquellos que poseen el poder de acasar. Depende de nosotros encender la luz y comenzar a buscarlas. Me da bronca, me sigue dando bronca porque la verdad es que no, 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 no. Y hay que hacer malabares para poder compartir. Estoy antes de que en la escuela, yo me enteré que acá en el barco había un muchacho que había terminado. Me ha pesado mucho, tengo tanta edad, tengo tanta experiencia. No solamente trabajé acá, anduve por todos lados. Uy, corriente, misiones. Lo que acabamos de ver es un punto de partida. Fue estrenada en el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA, el mayor centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura argentina. Desde allí eran sacados los desaparecidos, cuyos cuerpos luego eran arrojados desde aviones al Río de la Plata. El cuerpo como territorio, como espacio en la performance, en este caso periodística, es uno de los procesos más interesantes que vivimos a lo largo de los workshops, en los que la investigación periodística conducida por periodistas y que en Colombia van a llevar adelante desde 070 Alejandro Gómez Dugan, desde la puya María Paulina Baeza, y su relación con lo performático. En Colombia vamos a tener la maravilla de que dos grandes performers también sean los que acompañen a los tres proyectos elegidos. Nos lleva a pensar en el cuerpo político, en el cuerpo que yo digo que en Walsh está, en los asesinados, en los fusilados de José León Suárez, que Walsh investiga ese crimen y demuestra cómo fueron fusilados por militares. Ese cuerpo es el cuerpo que se vuelve presente en Walsh por efecto de la investigación. Me pregunto qué haría Walsh ante un periodismo que languidece, un periodismo agónico en los medios tradicionales. ¿Qué haría Walsh hoy? Walsh que transformó, que creó la novela de la investigación en América Latina, y uno piensa, bueno, que en definitiva cuando decimos la palabra ya no tiene el poder, estamos diciendo el cuerpo tiene el poder. En la que quiero que veamos ahora van a haber cuerpos de bailarinas que trabajaron sobre cuál es la dificultad de mujeres para ingresar al sistema judicial para ser juezas y fiscales, y descubrieron el techo de cristal, y con ese concepto crearon laberintos de cristal, una intervención en la Facultad de Derecho a donde irrumpieron con este nuevo lenguaje periodístico-artístico. Me presenté a un concurso para relatora de la Cámara. Cuando estuvieron los resultados, me llamó el propio camarista para charlar en su despacho. A usted le fue muy bien, quedó primera, me dijo. Pero no la puedo nombrar, porque imagínense que yo me enfermo y que me tiene que llevar los expedientes a mi casa. Doctor, me tomo un taxi y se lo llevo. Le respondí, porque no llegaba a entender a qué venía el comentario. Pero yo voy a estar en pijama, me respondió. Era una situación desopilante, pero finalmente terminaron nombrando al segundo. Esas cosas te pasaban. Creo que el feminismo nos enseñó a todas a ser persistentes y seguir insistiendo para avanzar. Hace pocos meses fui invitado por Confama a Medellín. Ellos este año trabajan casi todo el año en torno a la cuestión de la belleza. Y me pidieron que hiciera una intervención sobre belleza y periodismo. Pensar el concepto de belleza desde los griegos en adelante, al mismo tiempo que cómo la belleza se ha ido relacionando y peleando con el periodismo. Momentos de una extraordinaria belleza, momentos de un periodismo abyecto, no en el mejor de los sentidos de los abyectos, que también tiene, claro, cosas muy interesantes para indagar. Pero eso me llevó a una cierta conciencia respecto a qué es la belleza en el periodismo. Y si no estamos entrando con una propuesta de periodismo performático en una forma estetizante de lo real, que le quite su potencialidad política, que es lo peor que nos podría pasar. Byung-Chun Han, el filósofo coreano, coreano-alemán, habla sobre el concepto de belleza y lo hace cuando critica la obra de Jeff Koons, del artista norteamericano, el de los perros de metal, el del Michael Jackson con el mono. Byung-Hun Chang dice que ese es el concepto de belleza de lo terso, un concepto de belleza contemporáneo, que asimila belleza a limpieza, belleza a perfección, belleza a tersura, a cuerpos depilados, a aquello que no tiene ya casi rasgos de lo verdaderamente humano, de lo imperfecto, de lo sucio, de lo monstruoso, de lo deforme, de lo incompleto, de lo fallido y reivindica esto como la belleza, la belleza como lo fallido, como lo roto. Y diría que en esta búsqueda de periodismo performático estamos ante una búsqueda que se compromete con esta visión crítica de lo terso, en donde solo nos podríamos reflejar de manera narcisista en una obra de arte que impresiona por su material, por su tamaño, y porque nos está mostrando algo de nosotros, que somos lo que creemos que somos. Lo que me gustaría mostrarles, porque tiene mucho que ver con esta visión, es Micropolíticas de la Supervivencia Gorda, un trabajo de una activista y una periodista psicóloga, que trabajaron sobre una genealogía de donde surge el discurso de la gordofobia y esto es apenas un poquito de lo que presentaron también en el Centro Haroldo Conte. ¿Crees que la gordura está asociada a algo feo? ¿Crees que un cuerpo gordo está siempre disponible para gastar? ¿Y siempre te va a decir que sí? ¿Alguna vez no fuiste en un hogar porque tu cuerpo ocupaba demasiado espacio? ¿Crees que un cuerpo gordo es necesariamente un cuerpo enfermo? ¿Tenés a mí de acuerdo? Si hay un objetivo que podamos confesar a la hora de esta búsqueda de periodismo performático es la renovación del periodismo. Es quizás algo que un día mi hijo, que ahora tiene 16 años, pero esto fue de haber tenido 15 el año pasado, cuando intentaba hablarle a un amigo sobre lo que estábamos haciendo y le dijo, no, es algo así como el periodismo del futuro. Quizás el mejor elogio que me podrían haber hecho, la idea de pensar un periodismo del futuro como un periodismo que no se conforma consigo mismo, como un periodismo disconforme con el periodismo. Y esto nos lleva a Sinfonía Big Data. Sinfonía Big Data es la última de las performance. La estrenamos en el Festival de Pensamiento Contemporáneo, en Rosario, hace poco, y luego la pusimos aquí en Buenos Aires, siete funciones llenas. Bueno, a todo esto lo que quiero decirles es, seguramente vamos a tener, bueno, garantizado, porque los millennials y los centenials están esperando estas nuevas formas de narrativa de lo real, muchísimo éxito de convocatoria. Nosotros no imaginábamos eso y lo pudimos comprobar. Cada una de las funciones o de los espacios en los que irrumpimos fueron, diría que, masivos, 200, 300 personas en cada una de ellas. Sinfonía Big Data es el resultado del trabajo de investigación sobre la Big Data hecho por un periodista experto en tecnología y un colectivo de arte en el que hay artistas visuales, hay bailarines, hay actrices y actores, y lo podemos ver en esta pequeña síntesis. ¡Gracias! 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 Un Glover es una persona que quiere ayudar a ahorrar mucho tiempo mientras hacen sus vidas más fáciles en el camino. Los Glovers regalan tiempo y sonrisas para emitir buenas vibraciones y alegría. Bueno, y en el final de este video, se nota pero salió el sol en Buenos Aires, el sol del 9 de julio. Es un placer acompañarlos, muy desafiante, muy... Nada, se siente en el cuerpo la idea de que el periodismo performático, la anfibiedad, llegue a Colombia con esta terrenalidad que le va a dar y de artes, que le va a dar la gente de la Universidad de los Andes, la gente del Espectador de la Pulla, la gente de la Fundación de Libertad de Prensa y la Liga contra el Silencio y la gente de la Fundación García Márquez. Pues celebro finalmente el tándem muy anfibio de tutores que tendrán los workshops, la idea de que La Fulminante, Nadia Granado, sea una de las tutoras, me encanta, admirador total de su obra y de la de Edison Quiñones, quizás dos ejemplos de todo lo que nos gusta explorar y el desafío que va a significar para Alejandro Gómez Dugan de 070 y para María Paulina de La Pulla, esta intersección, la interseccionalidad entre periodismo y arte. Nuevamente, gracias Omar Rincón, gracias Andrés García Larrota y a todos los que están allí reunidos y a todos los que ojalá nos estén viendo en vivo, preséntense, no se amilanen, es fácil pensar qué nos está pasando, de qué queremos hablar, piensen en estas agendas que están a veces en los medios y otras veces no, están en la calle y las sabemos solo los que caminamos. Muchísimas gracias. Sí, aplaudan que le escucha desde el solsticio. Bueno, a lo mejor tienen un poco más claro de qué va eso del periodismo performático. En este momento queremos que pasen a la mesa María Paulina Baena, Juan Carlos Rincón, ambos de La Pulla, del Espectador y por supuesto Peri Ortín, a los tres les damos las gracias por acompañarnos. Bueno, pues para ver si no lo hacemos clásico, empecemos por los hombres. Peri Ortín es periodista y documentalista, es director de Altair Magazine desde 2014, ha sido reportero y presentador de televisión española y escribió durante años en el periódico La Vanguardia de Barcelona. Ha dirigido y producido varias películas, con su colectivo artístico Pofa de Cara, creado junto al artista angoleño Nastio Mosquito. Ha expuesto obras de arte en Nueva York, Berlín, Londres, París, Milán, Lisboa, Madrid, Burdeos, Toronto y Ciudad del Cabo. Ha sido productor ejecutivo del documental interactivo de periodismo expandido, Los Desiertos de Sonora, dirigido por Patti Godoy. Ha sido también jurado de innovación de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI y es profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Juan Carlos Rincón, por su parte. Juan Carlos Rincón, escalante, para no negar a la madre, es abogado con maestría en Derecho, investigación de la Universidad de los Andes, aunque trabaja como periodista. Actualmente es el editor de la sección de opinión del diario El Espectador, donde también es el co-creador de varios proyectos digitales, incluyendo La Puya, Las Igualadas, La Pues Verdad y La Red Social, las cuales suman más de un millón de seguidores y cientos de millones de reproducciones vistas. Es profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, también ha dado clases en la Universidad de los Andes. En 2016 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis para televisión por La Puya. Y María Paulina Baena es periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá. Trabaja desde hace cinco años en el periódico El Espectador, en donde ha cubierto temas relacionados con medio ambiente, ciencia, educación y salud. Actualmente es la presentadora y guionista de la videocolumna de opinión La Puya. A los tres, muchas gracias por estar aquí. Un poco Pere va a hacer una exposición y queremos también que si tú de repente quieres conversar con ellos, aunque tenemos unas preguntas para los tres al término de, digamos, la presentación formal. Yo estoy muy molesto contigo, Cristian, que seguro me he estado hablando contigo por el WhatsApp. Y ahora, hola, ¿qué tal? Buenos Aires, qué frío hace, ¿verdad? Oye, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hacemos aquí los tres después de todo lo que has contado? Tu sabiduría, tu charme, que dicen los franceses. Bueno, yo soy Pere Ortín y soy periodista, soy documentalista, dirijo este aparato que hay aquí detrás, que se llama Altair Magazine y que es una revista de crónica periodística y asuntos generales varios, donde, como podéis ver, nos vamos con John Gibler, un gran cronista, un gran reportero norteamericano, a buscar el espíritu de César Vallejo, el poeta a Perú. Nos vamos a París, nos vamos, bueno, hacemos muchas cosas, un poco de todo, ¿no? Bueno, yo no sé si las palabras ya no tienen el poder, yo creo que es un atrevimiento de Sebastián y de Cristian, pero bueno, se lo permitimos porque, como son argentinos, ellos pueden atreverse a todos, ¿no? Entonces, nosotros que somos más humildes, saludos, bueno, pues no sé si la palabra perdió todo el poder, ahora hablaremos con los chicos, yo no lo tengo tan claro. Yo solo digo que hay demasiadas palabras, hay demasiados libros, hay demasiadas cosas y básicamente todos son iguales, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer en nuestra trayectoria periodística es básicamente construir artefactos culturales que sean periodísticamente interesantes, intelectualmente desafiantes y estéticamente relevantes. Y en esos tres ejes yo creo que nos podemos encontrar muchas de las gentes que intentamos hacer de este oficio, de este trabajo, de esta actividad que tenemos en el periodismo, pues una cosa un poco diferente. Mi background y mi referente son radicalmente diferentes a los que planteaba Cristian, mi visión tiene que ver más, ahora os he traído algunos ejemplos de lo que estamos desarrollando, tiene mucho más que ver con las vanguardias rusas, con los sismos en Europa, quizá porque son backgrounds y procedencias diferentes, no tienen ningún mérito. Os enseño algunos de los trabajos, esta es una de nuestras películas, a ver, se llama Free Calls, os la pongo y os comento algo. ei. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros durante un año recorrimos ocho grandes capitales africanas, como las que habéis visto allá, para tratar de hacernos una pregunta, junto a ocho artistas, y era cómo condicionaba el lugar en el que tú vivías y creabas tu creatividad artística. Para nosotros, África siempre ha sido un referente de trabajo y tenía que ver mucho también con la idea de cómo construimos relaciones más allá de lo evidente. Nosotros trabajamos en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en cualquiera de las lenguas que podamos hablar. Y sí noto, cuando por suerte vengo mucho a América Latina y me encuentro en lugares donde siempre me acogen ustedes muy bien, una visión mucho más reducida de cómo funciona el mundo. Hoy estaba hablando en una comida con unos colegas periodistas sobre la total y absoluta falta de referentes sobre casi 1.700 millones de personas que habitan el continente del futuro, que es África. También en ese sentido, nosotros tratamos de trabajar con artistas y con desarrollos periodísticos poco evidentes que tienen que ver también con la parte performativa. Y en este caso, por ejemplo, trabajamos una pieza con nuestros colegas de Angola, con mis hermanos Nacio Mosquito y mi gente en Angola, para llevar un tipo de discurso que no es habitual en Europa, en la Europa periodística convencional. Cómo hacíamos columnas de opinión en directo, encima de un escenario, mezclando las capacidades artísticas que tiene Nacio, que es el artista que vais a ver ahora, y la capacidad también de gestionar discursos provocativos frente a los europeos. ¿Cuál es Europa hoy en el principio del siglo XXI? ¡No! Denying your power Because you do have it Oh yes I've said it You've got power We're here to encourage you To find your creative thinking To develop first And above all A sense of direction But I challenge you To consider Impossibility Common people In Angola Argentina, India Turkey, Mexico, Morocco South Africa, Brazil, Egypt Mozambique or Vietnam Want some And let's be honest Very few but they do want some Of the things you got used to During the last decades Just consider Impossibility that the power you have That the power you possess It's not over me There was a time They even wanted to learn From you You've got power You've got power Hear me straight You've got power But not over me Not over shape Not over he Not over we You ask Who is we Let me just say That we can And will help You adjust Europe is not What Europeans say it is Europe Is What we Say it is Consider yourself challenged Más allá del 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 Trabajo Performed What is Europe Esa idea Importante Muy importante Para nosotros De desafiar Como dice Nastio En el final Esa idea De desafiar Los códigos convencionales A partir de los cuales Se construye Europa Se construye Lo blanco Se construye Lo negro Se construye Las razas Los géneros En fin Eso que comentaba Bien Cristian Antes Nuestros referentes No me quiero Extender mucho Porque no quiero Ocupar El espacio Solo La parte física Que para nosotros Es también muy importante Les he traído Nosotros hacemos Periodismo dibujado Por ejemplo Para que lo vean Hemos hecho El primer volumen De crónicas Y reportajes Enteramente dibujados En un libro Complejo Con 200 páginas Que tiene 18 crónicas Del mundo Desde la guerra De Siria Hasta los campos De refugiados Hasta cárceles Africanas Todo en reportajes Hechos En lo que Podríamos llamar Hoy novelas gráficas No es nuevo En Francia En Canadá En Estados Unidos Se está haciendo mucho Pero no hay No hay referentes Similares Españoles Muy difícil Editar este tipo De cosas Sobre todo Porque incluso En España Son difíciles de vender Y caras de producir En el desarrollo Trabajaba un guionista Periodista Con un dibujante Ilustrador Para construir Crónicas Se lo dejo Para que lo vean Solo tengo una copia Lo siento mucho Me prometo Que la próxima vez Traeré una caja Y le traigo Y le traigo una Para cada uno Y luego otra cosa Que hacemos Son cosas Y le traigo una copia Y le traigo una copia Para nuestro Con un dibujante Y los Bancoalistas Entonces trabajamos Periodismo manual A partir del collage Trabajamos con máquinas De escribir En el año 82 Y viajamos Para reportear Evidentemente De manera especial Vamos a hacer Trabajar para Trabajar para No se discute Estamos Trabajar para 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 Tiene todos los elementos del periodismo, pero es un periodismo que se construye de otras maneras. Se construye de forma artesanal, se construye con las manos y se construye para, como hablaba antes Cristian, generar debates dentro de nuestro propio trabajo, hasta qué punto somos capaces de construir cosas diferentes. No me extiendo a más, solo les presento la última cosa que hemos hecho, que se trata de un interactivo desarrollado para celulares. No solo trabajamos como artesanos, trabajamos también, no somos estúpidos, sabemos que estos aparatos forman parte de nuestra vida diaria y los utilizamos todos como los tenemos aquí encima de la mesa. Si ustedes van a este lugar, que se llama losdesiertosresonora.com, verán el trabajo interactivo que hemos hecho en México con la dirección de Paddy Godoy y el desarrollo de todo el equipo nuestro en Barcelona para acercarnos al territorio de la frontera entre México y Estados Unidos, que saben que es la frontera más desigual del planeta, a partir del viaje literario de Roberto Bolaño, el escritor chileno, en la novela, en el tercer capítulo de Los detectives salvajes, desde su gran novela que al equipo de Altair Magazine nos apasiona, a Paddy personalmente y a mí nos parece una obra fascinante. A partir de una paradoja periodística muy relevante, que es que Roberto nunca estuvo en Sonora y esa magia que significa el poder del arte para que un gran literato como Roberto Bolaño construya un universo literario en un lugar en el que jamás estuvo. Nosotros vamos a recorrerlo y nosotros luego utilizamos esa excusa narrativa de Roberto para que Paddy vuelva a Sonora. El color de la luz, el sonido de algunas palabras. Soy de aquí, pero me fui hace unos años. Intuí que tras estos horizontes infinitos existía otro universo. He vuelto. El pasado me envió una postal en forma de novela. Unos detectives salvajes me señalaron el camino de regreso a casa, a los desiertos de Sonora. Leo. Por estas carreteras transitan veloces cuatro forajidos en un impala blanco. Buscan a una fantasmagórica poeta. Su ruta se convirtió en inesperado espejo. Me vi reflejada en la imagen de aquella geografía que tantas veces había recorrido con indiferencia. Aquí nadie usa sombrero charro. Aquí solo hay desierto, pueblos que parecen espejismos y montes pelados. Es un trabajo completo de periodismo construido de otra manera a partir de ese concepto de la crónica y como referente a literatura. Y luego con la colaboración de amigos, en este caso Juan Villoro, el escritor mexicano, el gran referente de esto de escribir para nosotros. Cómo él valora en su dimensión de amistad personal con Roberto Bolaño y también en su dimensión de gran escritor mexicano. Todos los componentes son periodísticos. Todos los componentes, las entrevistas, los datos, el contexto, todo el trabajo que hay, el trabajo de ingeniería, de desarrollo, los diseñadores, los ingenieros web, evidentemente los periodistas, camarógrafos, sonoristas, etc. Mexicanos de mi generación. El desierto de Sonora representaba como el lugar donde terminaban los acontecimientos. Es por definición un sitio vacío, es un territorio sin nadie, que es como la última frontera de la experiencia. Por otra parte, fue muy importante Carlos Castaneda para mi generación, las enseñanzas de Don Juan, que es un gurú yaqui, y es una zona como de descubrimiento en el vacío. Bueno, ustedes pueden ir porque está abierto, es gratuito para que todo el mundo lo vea, porque es otra de las dimensiones que nosotros habitualmente trabajamos en Altair Magazine, losdesiertosdesonora.com, es un trabajo en ese sentido que hablaba Cristian antes y que yo creo que este laboratorio o esta idea de periodismo performativo puede desarrollar. Que nadie les diga, evidentemente, que el periodismo está muerto, puede que los grandes medios sí estén muertos, pero los que somos pequeñitos estamos más vivos que nunca. Aquí veo a algunos colegas por ahí que tengo referentes de lectura, de ellos y gente a la que sigo con pasión. El periodismo no está muerto, puede que los medios sí. Vamos a seguir dando guerra y vamos a hacer muchas cosas, como la que plantea el equipo de Amfibia, Omar, Cristian, todo el equipo de Idartes, Andrés, Nicolás, todo el trabajo. Les felicito mucho por la apuesta de lo que supone todo esto. Y bueno, ya me callo, que ya he hablado demasiado y no soy argentino. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a unas preguntitas muy concretas para que no se cansen, pues nos gustaría que nos contara Juan Carlos y María Paulina, digamos de dónde bebieron ustedes para llegar a lo que llegaron un poco, tratando de hacer un recorrido conceptual, teórico, de interés, incluso espontáneo, en este caso, de azul colombiana. Y donde en tiempos de machismo lo más performático parece que fuera que una mujer presentara uno de los programas líderes de opinión, habiendo casi, o sea, estando casi todos los programas líderes de opinión en Colombia, dirigidos también por mujeres. ¡Lenio del corazón! Pues, la puya como hijo de... ...le debe muchísimo al stand-up comedy. Entonces nuestro principal referente son los comediantes gringos que empezaron a hablar de política y que en sí mismo la comedia prestaba al servicio de esta crítica política, esta sátira necesariamente de su performance. Obviamente en Colombia tenemos un referente en Jaime Garzón, un referente en absolutamente todos estos productos de televisión que especialmente en los 90 se veían desde los reencauchados en EPI, que son literalmente unas marionetas que le están hablando al público y le están intentando transmitir un comunicado a los sketches que hacía Jaime Garzón en sus distintas manifestaciones. Todo eso nos nutre y también nos nutre un poco la cultura de internet, que es una cultura necesariamente performática y necesariamente de arte y es la mezcla de absolutamente todo lo que se encuentra al servicio de la comunicación. Un poco de ahí sale la idea de hacer una videocolumna de opinión que agarrará el periodismo pero que también interpelará a la audiencia de manera distinta. Sí, hay una cosa ahí que tú dices, Manuela, que es interesante y es la apuesta por el personaje. Eso pues es necesariamente una, es obviamente una actuación, aunque mucha gente en la calle no lo entienda y por eso me haya ganado un par de sombrillazos. Eso significa que el personaje está bien encarnado. Pero yo creo que sí fue como una apuesta por querernos salir un poco del molde tradicional de lo que veíamos en nuestros trabajos. Cuando surgió la puya pues éramos todos periodistas de distintas secciones y sabíamos hacer una sola cosa y era leer y escribir y eso. Entonces esto sí era salirnos por completo de lo que sabíamos hacer, escribir un guión que nunca habíamos escrito uno. Juan en la universidad y yo lo molesto que hacía unos cortos pues pésimos, pero eso nos sirvió para un poco saber editar, por ejemplo, que nosotros no sabíamos y saber escribir un guión que todavía estamos en ese proceso de aprender. Pero obviamente el personaje de la puya pues es un personaje que no sabemos tampoco de dónde salió, pero que es un personaje sincero, yo no soy una actriz, no expusí actuación en la puya. Nadie lo hizo tampoco, ni sabe dirigir, digamos, a actores, pero digamos que esto es una creación también de una cosa que sentíamos necesaria y que sale un poco de las vísceras y de nuestra necesidad de desahogar. Entonces, pues ahí fuimos construyendo este personaje que aún hoy es un ser inacabado y que tiene como muchas aristas, muchas identidades que pueden seguir como desglosándose. Pero efectivamente como que es una apuesta performática, aunque nosotros nunca lo pensamos así. Pues uno porque tiene un guión que este personaje pues se aprende, lo actúa, lo siente también, pero al mismo tiempo yo creo que se desliga un poco del performance porque lo que hay ahí es real. Entonces, yo creo que también esta es la apuesta acá medio loca que queremos hacer y es como contar historias de performance que sean no ficción y eso es arriesgado y es raro y no lo entendemos muy bien, pero creo que estamos como en esa búsqueda también de cómo hacer que una videocolumna como la puya, que tampoco era nada nuevo, porque nosotros nos inspiramos en muchas otras videocolumnas de Estados Unidos, Inglaterra, etc. Pues pudiera llegarle a la gente y pudiera sobre todo no ser complaciente con la gente, sino que pusiera reflexionar y nos pusiera en desacuerdo. Y en ese desacuerdo pues llegábamos a conversación más profunda, a partir de una videocolumna de tres minutos en ese entonces. Yo quisiera hacerle esa pregunta también a Juan Carlos y a Mara Paulina, ¿qué tanto creen que copule el periodismo que hacen con la puya y el arte? ¿O dónde creen que está el objeto arte en el ejercicio de la puya? Quizás sea la opinión. La puya es un proceso de desenmascarar, de hecho ahorita mientras hablaba Paulina me recordaba de eso, porque en últimas, un poco cuando recién sale la puya, nace como respuesta a el performance de los medios tradicionales colombianos. Entonces, imagínense un noticiero, ¿sí? Entonces imagínense una presentadora de televisión en Caracol, un RCN, lo que sea. Lo que estas personas están haciendo ahí es el performance, ¿no? Y el performance es la objetividad y es la máscara del periodismo neutral que transmite. Y eso además es un performance tan bien armado que ya lo tomamos como lo cierto, ¿no? Y en ese sentido, la manera en que la puya llega a romper con eso necesariamente se nutre del arte, se nutre de las simbologías del arte, se nutre de las herramientas del lenguaje del arte. Y además aprende un montón también del hecho de que el arte también a menudo es muy aburrido, ¿no? Porque eso es lo otro, la gente siempre nos preguntan por los referentes positivos, pero nosotros nos construimos a partir de los referentes negativos, la puya es una respuesta a lo que no nos gusta, ¿sí? Y lo que no nos gusta es el periodismo que es complaciente con el hecho de que no tiene audiencia, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, a mí en clase me llegan un montón de estudiantes que sueñan en escribir cosas que solo van a leer 15 personas, ¿sí? Y eso claramente tiene un valor, pero estamos en plena guerra cultural y la estamos perdiendo. Los bolsonaros del mundo, los Trump del mundo nos están ganando porque no estamos haciendo un producto que les hable a estas grandes más. Y en ese sentido el arte es esencial, porque si bien el arte triunfa, el arte también fracasa. Y uno lo que tiene que preguntarse es, listo, ¿por qué el arte no está conectando? Y eso es una pregunta que nos hacemos a diario. Nosotros consumimos un montón de tipo de arte, desde el fin hasta los artes, etcétera. Yo creo que nosotros no nos habíamos hecho, y yo soy sincera, a mí el arte todavía como que no lo termino de entender, ¿sí? Yo me enfrento a horas de arte y, pues, en blanco, ¿sí? Y a veces es, pero otras veces sí siento que hay cosas en el arte que me conmueven y yo creo que eso es lo que nosotros queríamos hacer con la... En últimas era, listo, es un personaje rabioso, indignado, emputado, lo que ustedes quieran, que odian, que aman, pero que en últimas es sincero con ese sentimiento y con lo que está sintiendo y el país que le llega, y así lo está votando. Entonces, en ese sentido, como que no hay un filtro. Y ahí yo veo, pues, de pronto un poco de arte en esa provocación, en que a nosotros nos gusta ser provocadores, a nosotros nos gusta ser irreverentes, a nosotros nos gusta ser insolentes, a nosotros nos gusta hablar como hablamos, ¿sí? Nos gusta hablar, nos gusta hacer ramplones, y yo creo que en parte eso tiene que ver con una propuesta, incluso estética, muy distinta a la que estábamos acostumbrados a ver, lo que dice Juan. ¿Qué estábamos acostumbrados a ver en la pantalla? Pues, presentadores y presentadoras que leen un teleprompter, que son impolutos, impecables, perfectos, que no se les mueve un pelo, pero que no transmiten, que no conmueven. Y nosotros queríamos eso así, estudiar a la mitad de la gente, ¿sí? Y queríamos no traicionarnos a nosotros mismos. O sea, ese era como nuestro valor principal, y era, ¿qué sentimos que tenemos que hacer ahorita? Es desahogarnos y desahogarnos de la manera más sincera posible, que es a partir de este personaje, que es atípico, tampoco ni tanto, ¿sí? Yo no sé por qué creó tanto escarmo cuando salió, como, que peínese, que maquíllese, que no sé qué, que hágalo uno, que hágalo otro, que los hombres la libre te dan y usted lee, que, bueno, etcétera. Todo lo que vino, pues, todos los comentarios que vinieron, pero yo sí creo que esa era nuestra propuesta. Y así la sé. Y una cosita, y es una reivindicación del discurso, ¿no? Porque acá yo estoy también me agarro a pelear con Cristian, saludos, y es porque la palabra no solamente está viva, la palabra es lo que es. Yo ya me encantó, por ejemplo, el video que mostraste de qué es Europa, ¿sí? Y es claro, el punto es cómo, ¿sí? Entonces, al ver la crónica de 15.000 palabras, no te está conectando, pero un discurso de dos minutos interpretado de la manera en que es lo que tú acabas de mostrar, ahí ya cambia la discusión. Más, de nuevo, en esta guerra cultural, que es una cuestión de emociones, y ahí el periodismo neutral, que te cito, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a intervenir? Bueno, una pregunta para los tres. Pérez lo decía ahorita, y lo repito, quizá estamos ante no la muerte del periodismo, pero sí la muerte de las empresas o los medios informativos tales como los conocemos. Y una respuesta del periodismo es justamente pensar en nuevos formatos para contar historias. Lo cierto es que cada vez que se inventan nuevos formatos, finalmente parecemos desembocar en lo mismo, o en el arte de pullar, o en el arte de saber mostrar lo que puede ser siete lenguas en tres lenguas, lenguas, no digo lenguas, sino lenguas, con otro camino, pero yo a los tres les quiero preguntar qué entiende cada uno por periodismo performático, más allá de la exposición que hicieron, en escenario de lo que la gente cree, la muerte del periodismo. Es decir, ¿estamos convocados a contar historias en diferentes formatos o no? Bueno, yo no sé bien qué es el periodismo performático y supongo que de eso se trata también, no saber qué es, ¿no? Para mí, básicamente, la idea es que cambiar las respuestas es evolución, ¿no? Y cambiar las preguntas es revolución. Y yo creo que lo que se trata hoy en nuestros trabajos, los chicos lo estaban explicando ahora, lo que nosotros hacemos en otra dimensión, desde otros puntos de vista, con otras miradas. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con información, ni trabajamos con actualidad, ni trabajamos con la dimensión clásica de la política. Trabajamos solo un formato, no hacemos columnas, solo trabajamos la crónica, ¿cierto? De la reporteada, toda la vida clásica, trabajada con otras herramientas, pero, por ejemplo, no hacemos opinión, no hacemos retratos, semblanzas, ningún otro género, ningún otro formato, ¿no? Y en esa idea yo creo que que en lo que se trata básicamente, se llame como se llame, o como acabemos poniéndole a esto, es de inventar futuros posibles, ¿no? Yo creo que básicamente hoy nuestro gran dilema, más allá de lo que suceda en los medios, es inventar futuros posibles. Yo no creo que los periodistas seamos meros agrimensores de la realidad, ¿no? Yo no me lo he creído eso nunca, como tampoco he creído que seamos buscadores de la verdad. Nuestros hermanos filósofos llevan cuatro mil años buscando la verdad y no lo han conseguido aún. ¿Por qué cuatro estúpidos reporteros que andamos por ahí por la calle haciendo fotos y buscando entrevistas y tal, íbamos a conseguir llegar a la verdad algo que no han conseguido nuestros hermanos filósofos estudiando a Schopenhauer y a Heidegger durante los últimos cuarenta mil años. Oiga, por favor, seamos serios. Otra cosa que tampoco me creo es que nuestro trabajo periodístico sea para traducir aquellos, traducir o dar voz, que es una perífrasis que me molesta profundamente, a aquellos que no la tienen, ¿no? Porque decía Franz Fanon, el gran filósofo y pensador Martín Iqués, el gran pensador de las revoluciones africanas y de las independencias africanas, que hablar de dar voz a los otros presupone el hecho de que aquellos que no tienen voz nunca la van a tener, ¿no? Y que nosotros somos en esa perífrasis malvada de traductores de la realidad. Yo esa idea de Kapuscinski la odio profundamente y me parece totalmente desacertada, más allá de las otras polémicas que podamos hablar de este señor polaco. Y lo de traductores de mundos me parece una cosa literal y absolutamente infecta, ¿no? Yo no me considero un traductor de mundo, yo no he venido aquí a explicarle la verdad a nadie, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible con contexto, con honestidad, con rigor, con datos, con capacidad para reportear aquello que haya que reportear y con capacidad para cronicar en aquello que haya que cronicar. Pero yo no vengo aquí a explicarle la verdad a nadie, ni siquiera los jueces explican la verdad, ni siquiera los policías explican la verdad por qué un humilde periodista, un fotógrafo, un ideasta, un sonidista podría hacerlo, ¿no? Yo creo que ese para mí es el paradigma, inventar futuros posibles y construir a partir de, bueno, pues esa idea de que no somos meros agrimisores de la realidad. Yo creo que ahí está el periodismo performático. a mí me gusta más la idea de periodismo en escena, pero no discutiré porque no estoy en mi casa. Entonces, cuando vuelva a Barcelona la discutiré con quien haga falta. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es el periodismo sigue siendo la misma promesa que siempre ha sido, solo que cada vez es menos arrogante, ¿no? Porque al principio se era como esta idea de encontrar la verdad y las fuentes y la verificación y ahorita ya llegamos al hecho de aceptar de somos unas personas que estamos intentando verificar fuentes, que tenemos unos principios, tenemos una promesa de transparencia. En últimas, eso es lo único que uno hace. Haga periodismo de opinión, haga periodismo de todos los otros géneros. En últimas, esto es una promesa. Cuando yo me pongo el papel de periodista, es decir, la audiencia vea, yo acá no estoy para hablarle de un sesgo puntual político, yo acá no tengo un fin ulterior para poner a X persona en la presidencia. Yo lo que le quiero decir es que hice este proceso de investigación, consulté estas fuentes y tengo esta metodología, se las presento. Esta es la parte periodística. La parte performática es que usted puede agarrar eso y correr con lo que quiera porque la pregunta es la pregunta de la audiencia y la forma siempre tiene que estar al servicio del fondo. Entonces ya tenemos el fondo que lo da el periodismo, la forma, hágale. O sea, si usted logra conquistar una audiencia enorme o una audiencia chiquita, hacer lo que quiere con un performance, haciéndose, no sé, memes, lo que sea, fantástico. Eso es el periodismo performático. Y solo una última cosita para decir es, yo no creo que necesariamente los grandes medios estén muriendo porque en últimas tanto el periodismo performático como lo que vimos con las videocolumbras, etcétera, son últimas, es un formato. O sea, cambian los formatos, pero la promesa de fondo sigue siendo y nosotros en últimas acá estamos, tienen que saber, yo estoy acá sentado representando al espectador que es un medio de 132 años, ¿sí? Tengo un tatuaje acá que dice Propiedad de Santo Domingo, ¿no? Pero, pero el punto, ¿cierto? Pero el punto es, el punto es, independientemente de que lo haga un medio grande o lo haga un medio chiquito, la gente sí necesita la confianza de la promesa que se lo da un periodista, que se lo da, que es que lo da el periodista que le está diciendo, vea, hacemos esto, sea el tiempo, o sea, la silla vacía, o sea, gente. Sí, yo igual, también estoy un poco perdida, igual que tú, ¿en qué es el periodismo performático? Yo no sé, no, no sé si nosotros hagamos periodismo performático, pues lo estamos explorando, pero yo sí creo que, que, que de golpe es como una necesidad de, de provocar, lo que les dije ahora, de provocar al audiente, y la provocación, para mí, genera movimiento, y ese movimiento, así que, nos despertemos como de nuestro sueño eterno, y podamos debatir eso. En últimas, cuando surgió la puya, fue, y nos cayó encima un montón de gente que leía el periódico tradicional, 132 años de historia, y decían que nosotros estábamos enterrando una marca de 132 años porque estábamos siendo supremamente insolentes y rebeldes, y la gente que compraba el periódico impreso no quería saber de nosotros, pero en últimas, esto no era para ellos, también, esto era para una generación que es de forma distinta, que consume internet de una forma completamente atípica, que es distraída, además, que es emocional, entonces, la puya era eso, era un poco provocar a nuestra audiencia para que le gustara o para que no, pero para que discutiera de ese tema que estábamos poniendo sobre la mesa. Yo creo que puede ser por ahí. Bueno, parece que en algo todos estamos de acuerdo y es un poco la invitación a salir del sustrato papel, sea el papel con tinta, el digital o simplemente el periódico, la revista. Les pido un aplauso a ustedes para nuestros tres invitados. Gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos también la presencia a Nadia Granados, la fulminante, que por allí está presente, digamos, es colombiana, pero se ha radicado en México y tiene bastante experiencia en el performance con un contenido social, político, incluso hasta económico, si se quiere, depende de cómo uno quiera hacer esa lectura ontológica o lo que quiera o lo que quiera que sea. Entonces, le agradecemos a Nadia Granados y le agradecemos también al artista Edinson Quiñones, que nos mandó un video. Él es maestro en artes plásticas de la Universidad de Cauca, Popayán. Actualmente vive y trabaja en la misma ciudad como gestor cultural, curador y conferencista de curadurías blandas de espacios alternativos para jóvenes artistas. Es también director del colectivo artístico Electrodoméstica e integrante del colectivo 83. Gracias. 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 Lo que pasa es que inicialmente estábamos en la vereda, en Pueblo Nuevo y ellos tienen mucho material de guerra que compraron, ¿no? Que con el que ellos trabajaban de alguna manera. Entonces lo que hicieron fue destruirlos para hacer un bien común y bien social, que era ese material que se utilizaba para hacer fines de guerra, pues lo utilizaban con otros fines que en este caso es ayudarle a la población civil, en este caso a las personas que trabajan en las vías para el desarrollo de darle vía a ese espacio, ¿no? Entonces eso es realmente lo que están haciendo ellos. Todo ese material de guerra que se utilizaba para la guerra, ahora está con beneficio social. ¡Dale! 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 Y en nuestro arma yo creo que es muy importante porque eso es el fusil y sin embargo a cualquiera lo convierte hombre. Después de que usted no sepa manejar el fusil, toca saberlo manejar y saber a qué lo va a usar. Que el fusil, sin embargo, solo no dispara, el hombre el que dispara. Necesita una orden, sí, una orden y siempre cuando, siempre cuando tiene que saberlo usar, para dónde va a usar y para qué va a usar. ¡Dale! 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 Voy a contarles, señores, una historia de verdad, de los últimos acuerdos del gobierno con la cuarta. ¡Gracias! Pero les agradezco mucho a los que se han quedado hasta el final. Les recordamos que esta es una convocatoria, es el primer laboratorio de periodismo performático en Colombia y es una convocatoria posible gracias a IDARTES, a la Universidad de los Andes y a la revista 070, a la revista Amfibia de Argentina, con apoyo de la FNPI, Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, de la Fundación FESCOL, específicamente de FESCOL, Comunicaciones. Y pues para no extendernos más, no sé si tengan preguntas, antes de darle paso a Nicolás que les va a decir nuevamente dónde está toda la información de esta convocatoria. ¿Alguien tiene una pregunta puntual? Adelante. Sí, 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 señor. ¿Alguien tiene una pregunta puntual? 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 ¿Qué es eso? 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 Yo no me siento aludido ni por los fakes ni por la posverdad ni todo esto. No sé cómo funciona. Yo creo que, por suerte, ahora hay más variedad. Es que nunca hay que elegir mejor, simplemente. O sea, seguro yo desconozco la realidad mediática colombiana. Pero seguro que encontraríamos 15, 20, 30 lugares donde vamos a encontrar buena información, buen trabajo periodístico, seriedad, honestidad, rigor. Y yo creo que se trata de elegir. No sé los chicos que tienen esa visión que yo no tengo. Yo creo que no se trata como de acabar con los medios tradicionales, sino de reinventar. Y, digamos, nosotros hacemos parte de uno de los periódicos más antiguos de América Latina. Y somos youtubers. Y podemos alojarnos ahí tranquilamente. Porque justamente el periódico entendió que tenía que llegar a un público nuevo con el mismo rigor con el que venía haciendo periodismo desde hace cuatro años. Entonces, y pues la batalla por las fake news yo siento que es una cosa viejísima. Eso no es de ahora. Y sí creo que no hay, como han dicho, como esos artistas de la mentira están por todos lados, seguirán estando, pero creo que está en uno también de cantar esta información y saber a qué medio le creía cuál. No. Hay unos sesgos muy evidente. Hay unos medios que no puede ver a su entrevista. Y puede decidir si lo adapta para su dieta intelectual o no. Y yo creo que eso ya depende. Sí, una cosa ahí es hacer periodismo cuesta plata. Y eso es algo que la audiencia no parece percatarse. Porque la gente dice, sí, que se mueran los grandes medios. Y uno dice, listo, fantástico, que desaparezcan los grandes medios. Y los chiquitos que sufren porque no tienen cómo financiar. Es lo que ocurre. Entonces, yo también creo que pasa por dejar el analfabetismo en la audiencia y en uno mismo, porque uno está muy sujeto a un montón de manipulaciones inconscientes. Pero también pasa por el hecho de que el público tiene que aprender a pagar por las cosas. Entonces, si uno no le quiere pagar al espectador, yo entiendo, pero al menos seleccionar un medio al cual uno quiere apoyar de la silla vacía, de la silla vacía o le quiere donar a X persona, no sé qué. Porque vigilar lo falso requiere gente dedicada a eso y la gente necesita comer. Y eso es algo porque mucha gente dice, ¿cómo vamos a combatir lo falso? Pues con gente, gente que esté vigilando eso. Y ahorita no hemos visto ni siquiera lo peor. Se nos vienen los deep fakes, videos que parecen de verdad. Se nos viene la manipulación escrita por inteligencia artificial. O sea, la batalla apenas está empezando y nos está agarrando sin ejército. Y los periodistas y la gente y la mano de obra está ahí, pero necesitamos que también la audiencia. Y yo sí, ahí soy muy evangélico de, por favor, una monedita. Porque necesitamos financiar eso. Y este tipo de proyectos que se hacen con las uñas también son importantes. Por ejemplo, 070 es un ejercicio periodístico muy importante. Disclaimer, yo soy hijo de 070, entonces también ahí estoy un poquito sesgado. Pero 070 sin el apoyo del CEPERS, sin el apoyo de la Universidad de Los Ángeles, no podría hacer las cosas importantes que hacen. Y lo que hay de ahí detrás es dinero. Entonces así como queremos que haya más 070 en todo el país, pues necesitamos apoyar las iniciativas que financien ese tipo de periodismo. Gracias. 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 Otra pregunta, amigo periodista. Yo no sé si nosotros hemos transformado o no, y la verdad como que no me importa no empezar a ver ese cambio ahora. Sí, nosotros no somos activistas ni estamos abonados en alguna causa. Nosotros somos periodistas y nuestro compromiso de verdad es con la información, con transmitir unos datos, verificarlos, hacernos una opinión. Esa opinión obviamente tiene suceso, pero esa opinión tiene unos datos detrás. Y vea, yo pienso esto por esto, esto es. Se puede pensar lo otro, por otras fuentes, por otras cosas que me han dicho, por otras cosas de las que se informó. Y está perfecto, pero nuestro objetivo no es un poco, todo va a sonar horrible, pero no es cambiar la vida de la gente. Sino es transformarla, sino acercar a la gente a esos debates. O sea, que de ahí haya una transformación excelente. Puede ser buena, puede ser pésima, nosotros no nos encargamos de medir esa transformación. O sea, un trabajo que harían biólogos, antropólogos. Pero de verdad nuestro foco es la información y la información dada de una manera comprobada. Eso genera otras cosas, eso genera debates, eso genera conversaciones y todo. Y de ahí puede haber transformación o no, pero al menos estamos generando una conversación cuando la gente se sienta a comer en familia. O que los niños para nosotros nos dicen, y esa es la mayor victoria que nosotros tenemos, es un niño de colegio que te acerca y te diga, ay, gracias por la puya sobre el paro, porque me sirvió para la tarea de democracia. Increíble. O logramos al menos llegar a ese público que no tengamos en nuestro radar y hablar de eso. Entonces, te aplaudimos con la respuesta. Sí, para seguir deprimiéndote, no. Daniel Coronel tiene una anécdota, no hay anécdota, no hay una historia muy bonita, que, pues bonita, me parece que bonita, que cuenta y es, vea, el periodista es esa persona que un edificio se está incendiando, incendiando y llegan los bomberos y uno dice, ojo, que ese bombero es un pedófilo, ¿sí? La gente decide qué hacer, ¿sí? La gente decide qué hacer con ese bombero, y eso pasa en el periodismo que no es de opinión y pasa también en el periodismo de opinión. Entonces, por ejemplo, acá está Lorenzo Morales que se escribió un texto de investigación muy importante sobre un congresista del Centro Democrático que básicamente se había apoderado de un montón de territorio más grande que San Andrés, ¿sí? Pero el artículo llega hasta ahí. Sí, el artículo dice, oiga, Colombia, ojo, vea, está pasando esto. Lo que Colombia haga o no haga, ya uno no está ahí para eso. Digamos, nosotros, si uno quiere llegar un poco más allá, pues ya tienes que lanzarse a la política y buscar otro tipo de cosas. A mí no me trasnocha saber si la gente quedó convencida o no, siempre y cuando los haya hecho pensar. Y a mí me encanta cuando la gente me dice, oiga, yo te estoy en la puya, yo le digo, fantástico. Porque incluso lo que uno detesta le enseña cosas, ¿sí? Porque, ¿qué no te está gustando? ¿Qué no te está gustando? Es lo que estamos pensando. ¿Qué en nuestro argumento te parece flojo? Y ya te fortalece, listo, ahí llega uno. Todo lo demás, obviamente a mí me encantaría cambiar el país y hacerlo todo, pero pues el periodismo no llega. En últimas, yo siempre vuelvo al incendio. Esa analogía del coronel es clarísima, que es además lo que le pasa del semana a semana, ¿no? Es ojo, Colombia. Están creyendo en la sangre. Sí. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por tu participación. Yo creo que ya, es que ya sí nos estamos extendiendo un poquito más de la cuenta. Por aquí me dicen que hay una chica que quiere preguntar, y por el angelito y el diablo, y por el otro lado tengo ya para cortar. ¿Qué quieren? Bueno. 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 Ahí sí, ahí sí, es la clave. Yo tengo alguna diferencia y tal, que frente a unas cervezas discutiría con los chicos y tal. Yo trabajé durante 11 años en una factoría de noticias que se llamaba la Televisión Pública Española, con 84.000 trabajadores. No sé cuántos tienen el tiempo, pero tiene bastantes menos, seguro. Intentamos, perdón, el espectador, intentamos cambiar, disculpa, es una gran diferencia, es cierto. Intentar cambiar esas macroestructuras es total y absolutamente imposible. Lo digo desde la cadena de hacer también y el grupo Prisa en España y la vanguardia, etcétera. No pasa nada, simplemente el arte tiene otras dinámicas y otros trabajos. Yo creo que el periodismo aspira a construir o ayudar a inventar esos futuros posibles. El arte sí, estaría más de acuerdo con lo que planteaba el compañero. Pero el arte sí tiene un compromiso, sí tiene una visión. El arte es aquello que hace que realmente el mundo valga la pena, de alguna manera. Y el compromiso es una de las cosas que vale la pena dentro de ese esquema. Yo creo que hay que tener también algo de respeto por el arte. El arte no es simplemente provocar. O sea, si tú te pones frente al Guernica de Picasso, que es un... Llegas al Reina Sofía y son 30 metros de cuadro sobre un bombardeo donde murió gente y tal. Es un cuadro, yo recuerdo la primera vez que lo vi, es un cuadro que te hace llorar. Literalmente te hace llorar. No sucede eso con prácticamente ninguna provocación de ningún otro tipo. El arte, una poesía de Enrique Lin te puede hacer llorar. Y no hay que confundir el arte con la provocación. Yo creo que el arte es una cosa... Los artistas, yo he tenido la suerte de trabajar con bastantes en los cinco continentes. Y es cierto que son gente especial, son gente que tiene un universo y una mirada que no tenemos los que no somos artistas. Y es una cosa que hay que respetar. Bueno, ahora sí, los dejo con Nicolás. Y muchas gracias a todos por su paciencia, tiempo. Bueno, yo quiero... No sé si la ausencia de... ...el IVA... ...o que la caer se va a recorrer. Está... ...la mejor. Pero... ...canteamos el texto. ...cantamos... ...y la irrefrencia... ...dejo. Que se quiera hacer... ...que a tarde... ...y la... ...y la... ...la... ...la... Bueno, de antemano quiero agradecerle la presencia de ustedes acá y creo que estos momentos nos plantean retos, tanto para ustedes llegar hasta acá para nosotros también para pensar la siguiente ocasión de cómo podemos integrar, creo que esto no finaliza acá, creo que abre una pregunta y abre a la hora de pensar un laboratorio lo digo personalmente desde IDARTES, abrir la mirada otros sentidos, otras reflexiones para que realmente sea un proceso que invite a una comunidad mucho más amplia a participar creo que hoy no le tengo la respuesta, pero gracias a que dejaron sus datos y si no me espera al final hablaré con ustedes con mucho gusto y pues a todos quisiera nuevamente agradecer la asistencia de ustedes acá creo que una última reflexión bajo el proceso de organización del laboratorio no es periodismo no es arte es lo que va a resonar en las miradas interdisciplinares de periodistas artistas y otras disciplinas que empiecen a pensar este proyecto una vez se construya es un laboratorio un marco experimental y les recuerdo toda la información de la invitación pública está albergada en la página del IDARTES entonces acá la descargan y ustedes pueden revisarla detalladamente para su participación ahí como les decía creo que vía correo frente a alguna inquietud puntual que tengan sobre la convocatoria o se van a generar nuevos espacios y por último quisiera que estén atentos a las redes porque del 12 al 14 de agosto se darán el proceso de quienes fueron los seleccionados para que vayan y hagan el pitching con los jurados y además de esto tendremos conversatorio muchas gracias a todos aplausos 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 Hay que ver qué pasa con tu campo, ¿no? Espérete, pero afuera. Sí, vale. Sí, vale. Gracias. Gracias.